Siguiente noticia que dice que Aldama aceleró su gestión para el rescate de Europa cuando Globalia frenó los pagos. Bueno, esto ya es de la verdad, o sea, es que claro. El rescate de Europa yo creo que es el ejemplo mayor donde un tipo que dirigía la trama es capaz de conseguir para una empresa mil millones de euros. Es que es increíble, es que ya hemos dicho antes en exclusiva que el papá hizo un plan para rescatar a la empresa que pidía 300 millones a los bancos y los bancos no se lo dieron. Y ojo, llaman a Aldama, llaman a Ábalos y hablan con Sánchez y con Begoña y les dan mil millones de euros a una empresa que supuestamente estaba arruinada, ¿eso cómo se puede entender? Bueno, pues es como lo han venido haciendo todo. Por eso es muy urgente dar un escarmiento muy importante. Necesitamos un macrojuicio, casi como el de la camorra o de la mafia siciliana. Un juez Falcone y un banquillo con 400 encausados. Es lo que necesitamos, ese macrojuicio en el que se procese a toda esta gente y se la condene. Y se la condene porque lo de Aero Europa es simplemente no solo es que coges el dinero de los demás, es que te saltas todos los procedimientos. Es que dices, ¿para qué quiero las reglas, las normas? A la basura, soy el jefe, pídeme lo que quieras, ¿qué necesitas, chato? Mil millones, venga, va. Ahora, esto sí, me vas a hacer esto y lo otro, me vas a llevar, vete a saber. Cosas por el mundo, ¿vale? Entonces, esto es lo que significa, me he saltado las reglas porque yo puedo, porque no da la gana. Eso, eso, hay que castigarlo, hay que castigarlo, hay que castigarlo. Se ha acabado ya de decir, España no aguanta esto, porque no solo es que nos vamos a ir empobreciendo, que ya está ocurriendo allá más a gran velocidad, es que aquí la crispación va a llegar a un punto en el que va a ocurrir algo grave. Y no nos podemos permitir, no hemos hecho este recorrido que hemos hecho desde el 78 hasta aquí, para volver al 36, pero no en ese 36 exacto, sino a nada que se parezca al caos, al vandalismo, a la ilegalidad, a la ley de la jungla, aquí al tiranillo de turno. No hemos hecho todo ese camino para volver a ese mundo absolutamente insoportable.